Hola que tal colegas, soy Erlín, René y este es el Tripower 2. El Tripower 2 es un tratamiento con una fórmula reparadora que actúa adentro hacia afuera aportando brillo, suavidad y fuerza a la fibra capilar. La química del producto contiene alcohol sotoescarílico Brasica Napucele, Buteros Perun Parki, Kotzki, Cloruro de Cetrimel Trilamonio, Cinnamomus de Leinion Blume, Cocos Musen Feraele, Keratina Hidrolizada y Macrogol. ¿Cómo se utiliza? Bueno, después de que el cabello esté limpio, libre, sin residuos, retiran todo el exceso de agua del cabello y apliquen el tratamiento mecha por mecha realizando un masaje suave. Después dejan reposar de entre 5 a 10 minutos, enjuagan y finalizan como deseen. ¿Por qué utilizarlo? Bueno, es un tratamiento que aporta nutrición, hidratación, reparación y reconstrucción instantánea a la fibra capilar. Se puede utilizar tanto en un ambiente profesional de salón o como también un producto que usted profesional recomienda a sus clientes para que utilicen en casa como un cuidado de mantenimiento en casa. ¡Gracias!